Ponga atención, porque a partir de este 15 de octubre comienza a operar la foto de infracción para quien se pase la luz roja. La herramienta, dice el secretario de Vialidad, ha ayudado a reducir hasta un 40% los accidentes fatales por exceso de velocidad. Pasarse un alto no requiere advertencia, es una infracción. Partiendo desde ese punto, en semáforos, en cruceros, con el reforzamiento de foto de infracción o no, ojalá y todos a partir de esta estrategia de vía más segura seamos más respetuosos de los cruces peatonales. Si usted se pasa la raya de protección peatonal o invade las hebras peatonales, será acreedor a una multa de 480 pesos. ¡Gracias!